Las candidatas a Miss Bolivia intensifican sus actividades rumbo a este certamen. Cambios físicos, el aprendizaje y la pasarela son parte de su rutina. Informándonos muy bien para poder representar de la mejor manera a Santa Cruz, también pasando clases de pasarela y puliendo todos los errores que quizás tuvimos en Miss Santa Cruz. Miss Litoral, Señorita Litoral y Señorita Santa Cruz 2015 nos cuentan de algunos cambios rumbo a la corona máxima. Será entre el 9 y el 13 de julio, pero la noche final ya tiene fecha que es el 25 de julio. ¿Ha habido algún cambio de la señorita Santa Cruz? Sí, le cuento que sí, un pequeño aumento de gusto, pero muy natural, acorde a mi figura. Señorita Santa Cruz, Señorita Litoral. Miss Litoral, rumbo a Miss Bolivia 2015.